Quiero volar Quiero volar Nunca se preguntó de quién será Nunca se preguntó a la mala tierra No importa si divido familias Y si destruyo la raza, si las sacias No pongo parte de ningún estado Yo solo quiero estar afligado No voy a luchar por ninguna manera Lo único que siento sabe mi cultura No voy a luchar por ninguna manera No voy a luchar por ninguna manera No voy a luchar por mi camino Sin perder permiso al vino Y por nadie que se quiera Y que por eso se ama Y que fuera como si fuera Solo un paz para cualquiera Con las y unas trompetas Raurgando las barreras Y es como un jardín No voy a luchar por ninguna manera No voy a luchar por ninguna manera Y cuando antes de llegar Vivíamos todos contentos Los bichos y las plantas Crecían sin problemas Hasta que alguien dividió Como con líneas sin fronteras Más banderas que no representan a lo que vive en nuestra tierra no te preocuparía que luches por ella solo intereses que hagan